Hola de nuevo amigos, vamos a hacer este día un pequeño video sobre algunas cosas que me han estado preguntando en los comentarios de mis anteriores videos pues se están preguntando bastante que si cuáles serían las fases de lo que es la crianza de la tilapia pues yo ya subí un video sobre eso ya hace varios años y pues creo que me comentan bastante que no se escucha pues vamos a hacer otro en esta ocasión vamos a comenzar desde lo que sería la larva de la tilapia pues como podemos ver yo he preparado acá algunos contenedores con los diferentes tamaños de tilapia para que ustedes puedan ir viendo cuáles serían las fases, si le podemos decir así, de lo que es la crianza de tilapia pues nada, en este vamos a enfocarles, pues acá tenemos lo que sería la larva amigos esta sería una larva de aproximadamente 10 días de haber eclosionado pues acá tenemos, son pocas las que tengo acá ya que no las quise sacar todas pues pero para mostrar sería suficiente, vean pues que es una larva ya, que ya está bien desarrollada se puede decir ya se puede valer por sí misma, ya que pues esto lo podemos notar en lo que es el pequeño huevecillo que tienen a la hora de eclosionar, se les ve un poco amarillo en lo que es su abdomen ya estas ya como les dije tienen 10 días ya y pues ya no tienen eso pues en esta etapa amigos, en lo que sería de larva, se va a tardar más o menos de mes a mes y medio en desarrollarse para poder pasar a la siguiente fase pues acá tenemos larva como ya les dije de aproximadamente 10 días y se va a tardar lo que sería mes y medio como ya les dije aproximado para llegar a lo que es la siguiente fase que acá tenemos ya esta se llama larva aún pero ya es una larva más desarrollada veamos acá estas ya tienen aproximadamente mes y medio como ya les dije después de ver la larva que les mostré pues pasaría a lo que sería esta fase que esta también yo pues siempre la he tratado como una fase de larva aún ya que pues no es una tilapia muy grande aún se le da alimento bueno yo le doy alimento triturado ya que pues si podemos apreciar acá su boca es bastante pequeña en lo que sería esta etapa todavía y pues no podemos darle alimento concentrado del granulado ya que ellas no pueden tragarlo yo lo que hago es triturárselos y tirárselos para que ellas lo puedan agarrar de una mejor forma vean acá vean que ya tengo varias acá también de este tamaño también tengo bastante pero pues para mostrarles tengo estas ahora vean que hay diferentes tamaños por ejemplo esta que está acá está un poco más grande pero aún está pues en la misma etapa pues de acá se va a tardar hasta lo que serían los dos meses y medio un mes aproximadamente para poder llegar a lo que sería el que ya se conoce como alevín o dedín como ustedes lo conozcan de acá pues vamos a pasar al siguiente contenedor en donde ya tenemos lo que sería el alevín o el dedín como ya les dije en esta etapa pues tenemos una tilapia de aproximadamente ya dos meses y medio de haber eclosionado de haber nacido si le podemos llamar así y pues estarían en este tamaño amigos vean yo solamente les estoy mostrando para que se dan una idea de pues los tamaños que tenemos en lo que es el criadero de tilapias pues para estas dos podemos usar lo que es la fase uno de alimentación de alimento concentrado para estas y para estas que son las larvas como ya les dije sería triturado pues luego de esto de tener ya una tilapia de dos meses y medio aproximadamente pues vamos a pasar a lo que sería el alevín o el dedín que serían estas amigos vean que estas pues ya están bastante más grandes y he puesto ahí alguna más pequeña alguna más grande pero para que puedan observar que pues no toda crece de en el mismo tiempo se tardan más unas se tardan menos otras para poder llegar a ese tamaño veamos que todas estas han estado en un solo estanque pues yo he ido sacando de los estanques para mostrarles ya que pues en el estanque no se pueden mostrar así de bien porque pues el agua de los estanques siempre se mantiene verde pueden ver que aquí estoy a la par de uno pues si el agua siempre está bastante turbia pero pues acá tenemos lo que sería alevines o dedines que estos serían desde dos meses y medio hasta los tres meses y medio amigos en este tamaño llegarían más o menos a a ese tamaño de esta que tenemos en el lado de de acá esta de ahí pues sería el tamaño promedio que estaría dando en tres meses y medio una tilapia pueden ver que acá hay algunas más pequeñas pero como ya les dije están en el mismo estanque son del mismo tamaño yo las pasé todas iguales cuando las pasé de lo que sería este tamaño hacia este pues las pasé iguales pero vean como han crecido unas vean este incluso está más grande que todas pero pues algunas veces se debe a que pues algunas son hembras algunos son machos y también que unas se alimentan más que otras ya que pues hay unas que son más listas para comer desde acá amigos ya podemos comenzar a dar lo que sería la fase 2 de alimentación en lo que sería alevín o dedín para poder comenzar con la fase 2 de alimento concentrado en lo que son nuestros peces pues acá estoy mostrándoles esto amigos ya que varios me han preguntado esta sería la fase de alevín o dedín pues desde acá nos pasaríamos ya en esta estamos hablando de cría en lo que serían estos tres este este y este estamos hablando de lo que es la cría luego de que ya es alevín pues yo lo hago así después de esto yo cuando ya tengo una tilapia de este tamaño ya la considero de fase 2 y pues de acá solo falta comenzar lo que sería la fase 3 que ya sería la engorda y lograr el crecimiento deseado en lo que sería el estanque pues acá les voy a mostrar también ya tenemos unas acá preparadas vean estas estas amigos ya serían para la fase 3 que ya sería comenzando la fase de engorde como ya les dije aquellas estaban hasta los 3 meses y medio en estas estaríamos hablando desde 3 meses y medio hasta los 6 meses amigos que ya en estas ya podemos aportar lo que sería el alimento en fase 3 para lograr que pues tengan un crecimiento bastante rápido y también que se desarrollen mucho mejor ya que pues en esta edad demandan bastante proteína y eso es lo que cumple pues el alimento fase 3 que aporta toda la proteína que necesitamos para que estos peces crezcan lo más rápido posible como podemos ver de acá de la fase 2 que les dije pues yo he pasado tengo de estas así de este tamaño que les estoy mostrando y pues estas tienen aproximadamente 4 meses amigos esta tilapia 4 meses de aquí a los 5 meses tenemos que tener esta tilapia ya casi pesando un poco más de la media libra y luego de ahí pues ya tendríamos una tilapia lista para lo que sería vean que esta se me brincó pues vamos a sujetarla acá y volverla a meter en el contenedor ya que pues esto es lo que tiene al sacarla del estanque son bastante inquietas ya que pues no les gusta estar en lugares reducidos pero pues vamos a ponerla acá de nuevo vean que no no le pasó nada pues ahí está y pues nada amigos ahí está esta sería ya el comienzo de la fase 3 y de aquí en adelante como ya les dije simple y sencillamente sería aportarle lo que necesita para el desarrollo de esta tilapia y luego de eso pues ya estaría lista para lo que sería lo que ustedes la necesiten si es para comercialización o para consumo pues de acá simple y sencillamente faltaría lo que sería un mes y medio para poder lograr un tamaño adecuado para ese propósito amigos pues nada yo acá tengo estas para muestra y espero que este video les sirva espero que hoy si se escuche en el anterior me decían que no no se escuchaba lo que les estaba queriendo decir pero pues acá si ya podemos ver que tengo tilapia de nuevo mostrándoles la vez pasada les mostré el siguiente tamaño de lo que es después de este el que sigue pero en esta ocasión pues no tengo tilapia lo suficientemente grande como para mostrarles ya que pues me he quedado sin tilapia grande pero ya está dentro de poco estará de ese tamaño pues acá tenemos la otra y acá vamos a ver pues esta sería fase larva con alimento concentrado para fase 1 igual un alimento concentrado para fase 1 acá ya aplicamos un alimento fase 2 o ya les damos les aportamos un alimento fase 2 y aquí ya aportamos un alimento fase 3 para poder engordar lo más rápido posible estas tilapias pues vean voy a mostrarles el tamaño que tienen vean ahí y pues también hay que fijarnos mucho en el aspecto del animal veamos que su aleta trasera pues sea lo más sana posible que no tenga que no esté dispareja vean ahí ahí podemos ver que esta está lo más sana que se puede y pues también tenemos esta otra vean ahí está igual tenemos dos tilapias completamente sanas acá para mostrarles en este video y pues nada hasta aquí va a llegar el video amigos espero que les haya aportado algo bueno para seguir pues con lo que es este trabajo de lo que es la crianza de la tilapia y pues nada espero que les guste el video suscríbanse a este canal regálenme un me gusta pues si nos vemos en el siguiente video amigos no olviden comentar y decirme de que quieren el siguiente video yo haré lo posible para poder complacerlas pues hasta aquí el video amigos y nos vemos en la próxima un saludo un saludo